para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con veintiséis minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández, él es presidente de la Comisión de Seguridad Nacional Bicameral en Cámara de Diputados Senadores. El día de hoy lo buscamos para saber qué es lo que se está haciendo en esta comisión. Señor diputado Waldo Fernández, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Sí, el día de ayer tomamos posesión como presidente de la comisión que mencionas, y es una comisión muy interesante y muy importante, es la única que está en un cuerpo legal, está en la Ley de Seguridad Nacional, está integrada por tres diputados y tres senadores, los trabajos que se llevan a cabo en la comisión tienen una categoría de secrecía, y en esta se da un diálogo abierto con todas las autoridades que tienen que ver con el sistema de soberanía, es un gabinete de seguridad. Entonces, estamos muy contentos con la, con este encargo, y vamos a tratar de fortalecer las instituciones y trabajar para beneficio del país, sobre todo para que la gente entienda lo que es la seguridad nacional en esta parte respecto a la diferencia con la seguridad pública. Precisamente por ahí es la pregunta que te quiero hacer. Muchos mexicanos, escuchamos la palabra de seguridad nacional, la ligamos con temas de policía, ordenamiento y este tipo de cosas. ¿Qué representa la seguridad nacional? ¿Qué debemos entender que hace esta comisión bicameral? Mira, la seguridad nacional es competente de revisar y analizar todas las posibles contingencias, riesgos, incluso amenazas, que que vayan contra la vida del Estado, soberanía del país, pero con este caso contra el Estado en sí, que pongan en riesgo al Estado. La seguridad pública, lo que protege es al individuo, a la persona. Entonces, ese es el gran diferenciador entre una actividad y otra. Curiosamente, en ambas, o en la mayoría de los casos, en ambas áreas, convergen las mismas autoridades, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero esa es la diferencia fundamental. Nosotros lo que cuidamos es la parte de que no se ponga en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Muchas veces vemos los mares, la tierra, el aire, y no nos imaginamos que esto es objeto de seguridad nacional. El día de ayer, yo comentaba en este mismo espacio, que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue adjudicado de manera directa a una empresa extranjera para su administración en la parte de todo el proyecto que se va a realizar. ¿Esto no pone en peligro la seguridad nacional, diputado, porque se está dejando en manos extranjeras nuestro espacio aéreo? Desconozco a ciencia cierta la profundidad del caso, pero sería más bien en contrasentido el asignarle a un solo contratista el tema de un aeropuerto se hace en parte para la protección de los intereses del aeropuerto. El aeropuerto dentro de su construcción tiene los planos arquitectónicos y el desarrollo que necesita tener cierta confidencialidad con la misma. No creo que o no se diga con los alcances que ya se le esté dando la operación a alguien que parece que puede ser la parte de la construcción del mismo y bueno, pues por la propia naturaleza de la importancia del aeropuerto pudiera ser la causa de esto. Digo, sinceramente no conozco la profundidad del caso, tendría que revisarlo para darte una opinión más certera. Bueno, se pongo un poquito en contexto, se adujo que como es tema de seguridad nacional se hizo la adjudicación directa a esta empresa y lo que uno pregunta ¿la seguridad nacional no tendría que estar en manos de los mexicanos? Sí, mira, en un principio sí, pero también ciertos contratos se tienen que hacer de manera directa con un solo consultor justamente por esto porque tienes que cuidar la parte de que los planos de información confidencial del aeropuerto no esté circulando o en manos de un tercero habría que ver cómo quedó el contrato pero puede ser eso acuérdate que hay incluso fenómenos no sé si todavía sucedan donde pones en manos de un extranjero temas tan delicados como la producción y emisión de billetes hay países que prefieren que otro país produzca los billetes y se los venda justamente para tener mayores control de la moneda y evitar temas de falsificación que se afectarían a la debilidad del Estado entonces aquí el argumento si pudiera ser válido habría que tener a la mano los contratos específicamente para ver pero de entrada por seguridad si es necesario hacer una asignación directa con el contratista que mejor te demuestre que tiene su operación blindada para temas de seguridad En el tema de la Comisión Nacional o la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ¿cuáles serían los principales temas que están planteados en la agenda de la Comisión y en la tuya personal? Mira lo que estamos tratando primero que nada es fortalecer las instituciones que la gente como te mencioné en un principio diferencie perfectamente lo que es seguridad nacional de seguridad pública nosotros tenemos las políticas de seguridad y las revisamos junto con el Ejecutivo y hacemos sugerencias para llevar esta agenda estas son prácticamente las partes que estamos viendo ahorita la agenda de riesgos como tal la construimos en conjunto con las autoridades del Ejecutivo pero evidentemente no tenemos la posibilidad de decir cuáles son estos riesgos de manera particular Bien si me lo permite diputado Waldo Fernández le vamos a dar seguimiento al tema de seguridad nacional y te estaremos buscando en las próximas semanas para que nos hagas el favor de dar información de cómo van avanzando cuáles son los temas prioritarios y qué es lo que están haciendo ustedes y sobre todo tú como presidente de la comisión Con todo gusto estoy para servirte como siempre teatro auditorio Muchísimas gracias pues ahí tiene usted la diferencia de seguridad nacional con esto de seguridad pública ¿no? Son dos temas que nos impactan directamente a todos los ciudadanos a nivel nacional pero sobre todo el cuidado en seguridad nacional está establecido en blindar al estado de que no venga un extranjero a meter mano y echar a perder lo que se está haciendo y que se esté haciendo bien vamos a un corte y regresamos sigue escuchando El Punto Crítico